te damos gracias señor por este momento tan especial donde a través de estos medios podemos acortar distancias podemos llegar y poder congregar y poder adorar con tantos hijos tuyos gracias porque la tecnología tú lo colocaste para este tiempo el tiempo del fin para que tu palabra pueda llegar a los rincones más alejados pueda entrar a los hogares aún sin tocar puertas pueda alcanzar a personas y también podamos tener este tipo de reuniones donde no hay fronteras que nos dividan donde no hay distancia que nos separe más estamos juntos para poder oír tu voz y queremos que hoy puedas hablar a nuestro corazón que tu santo espíritu pueda llenar de gozo de alegría de satisfacción de saber de que estás pronto a volver que nuestra fe pueda ser fortalecida día a día en ti y que hoy podamos ser refrigerados alcanzados curados fortalecidos por medio de tu palabra danos tu bendición en el nombre de jesús amén amén se nos ha enseñado que en el mundo existen diversos tipos de poderes por ejemplo allá en el colegio nos enseñan que los tres poderes del estado son el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial ¿verdad? los tres grandes poderes de un estado también sabemos que los tres grandes poderes en nuestra sociedad son el poder político el poder financiero o el poder económico y el poder social a eso se puede añadir obviamente el poder militar hay un cuarto poder que se está hablando mucho en estos últimos tiempos y el cuarto poder dice que es la influencia que tienen los medios de comunicación entonces los medios de comunicación hoy tienen un poder tremendo de poder acortar distancias de poder romper fronteras de poder unir a personas ya no más por países o por banderas sino por intereses qué interesante ¿verdad? personas de diferentes partes del mundo pueden estar unidas pueden formar una comunidad simplemente porque hay un interés que los une por ejemplo este es el caso entre ustedes y yo estamos tan distantes viviendo en culturas tan diferentes con diferente diferencia horaria inclusive más tenemos un interés que nos une entonces los medios de comunicación se está considerando como un cuarto poder en el mundo el poder de influencia el poder de unir personas y gloria a dios que ha permitido que los medios de comunicación estén justamente ubicados en el tiempo del fin y el objetivo de los medios de comunicación usados ya por la iglesia es poder entrar a los hogares donde jamás nos abrirían las puertas es poder alcanzar los lugares inalcanzables y es que dios tiene un mensaje urgente y el mensaje tiene que volar el mensaje tiene que llegar tiene que alcanzar a toda nación tribu lengua y pueblo sin duda ahora sin embargo yo no quiero hablar de ninguno de esos poderes que ya mencioné hoy quiero hablar de un poder mayor un poder que está disponible para todo el mundo pero infelizmente son pocas personas que buscan ese poder hay muchas personas que buscan poder económico poder social tener poder poner poder por tener poder por un cargo por un privilegio por una función por una responsabilidad sin embargo dios quiere revestirnos de un poder mayor los cristianos tenemos acceso a un poder mayor y ese es el poder del espíritu santo el libro de sacarías capítulo 4 versículo 6 dice no es con espada ni con fuerza sino con mi espíritu dice jehová de los ejércitos o sea mayor que el poder político mayor que el poder económico mayor que el poder militar mayor que cualquier poder que existe en el mundo está el poder de dios es un poder que no actúa en la explosión no actúa actúa simplemente en el silencio de una manera cautelosa de una manera silenciosa es capaz de transformar es tiene poder para poder crear para poder hacer las cosas más increíbles que ni el poder militar ni financiero ni social ni político puede hacer ese es el poder de dios ahora el mayor poder que existe en el mundo entonces es el poder del espíritu santo y hoy quiero tocar con ustedes dos textos bíblicos que nos ayuda a comprender un poquito sobre el mayor la mayor preocupación el mayor legado lo que jesús nunca quiso que sus discípulos ni la iglesia cristiana pudiese olvidar vamos al libro de lucas capítulo 24 versículo 49 lucas capítulo 24 versículo 49 es un texto que sin duda debemos leer muchas veces y todos los días y necesitamos recordar esta promesa lucas capítulo 24 versículo 49 dice así he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros y yo quiero que presten atención querida iglesia dice así quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto presten atención aquí la iglesia tiene una misión que cumplir jesús tiene que volver dentro del calendario divino ya está una fecha marcada para el regreso de jesús el regreso de jesús no depende de mi acción el regreso de jesús no depende si me arrepiento no el regreso de jesús no depende de mi trabajo pero hay una urgencia y mientras más se acerca en la fecha marcada que esté en el cielo el regreso de jesús la iglesia tiene que despertar tiene que predicar pero no está sola interesante que dice ustedes serán revestidos de poder y la orden de jesús es no salgas sin tener la seguridad que ya fuiste revestido de poder y por qué digo que nosotros tenemos que leer todos los días este texto bíblico porque este debe ser nuestro lema ni un paso fuera de casa si no tengo el poder de dios yo no puedo subir a un púlpito sin haber orado por el poder de dios yo no puedo tocar una puerta sin pedir que el espíritu santo me use yo no puedo hacer alguna cosa en mi vida sin primero tener la seguridad de que fui revestido por el poder ese es el poder que está disponible para todo cristiano y dice y se es revestidos de poder me encanta la orden de jesús es no salgas mientras no tengas poder por qué no eso colocarlo para nuestra vida yo no voy a hacer ninguna actividad no voy a hacer ningún trabajo no voy a salir a hacer mi negocio no voy a firmar nada no voy a hacer nada a menos que no tenga la certeza la seguridad de que estoy con el poder del espíritu santo y cómo actúa el espíritu santo el espíritu santo no tiene poder para poder tirar a las personas al suelo ni para poder hacerles hablar cosas inentendibles el espíritu santo el poder del espíritu santo es el poder que menos se conoce en el mundo hay muchas personas que han limitado el poder del espíritu santo solamente a cosas sobrenaturales cuando el espíritu santo actúa en la calma en el silencio en la tranquilidad el espíritu santo no es como el poder humano no es como el poder político no es como el poder militar no es un poder que hace ruido es un poder silencioso que actúa de afuera hacia adentro para convencer a las personas para aceptar a jesús y de adentro hacia afuera para transformar el corazón más pecaminoso en un ciudadano del reino de los cielos ese es el poder del espíritu santo ahora quiero llevarlos a ustedes al libro de hechos capítulo 1 acompáñenme allí hechos capítulo 1 versículo 4 y versículo 8 fíjense jesús ya está listo para poder ir al cielo y él está dando las últimas instrucciones para sus discípulos y me llama la atención que dentro de las últimas instrucciones vamos al versículo 4 dice así del capítulo 1 de hechos y estando juntos les mandó no salgan de jerusalén sino que esperen la promesa del padre el cual le dijo oísteis de mí y el versículo 8 dice así recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta el último de la tierra aquí está la razón por el cual el espíritu santo vendría el espíritu santo no vendría para hacer shows shows cristianos el espíritu santo no vendría para poder hacer cosas tan deslumbrantes o extraordinarias que la gente no entendiera el espíritu santo vendría para poder culminar continuar y culminar con la predicación del evangelio ahora el último pedido de jesús era por favor no salgan a predicar si no tienen el poder del espíritu santo y aquí hay tres cosas que yo quiero que nosotros como iglesia podamos entender número uno quien es dueño de la misión no es la iglesia dios es el dueño de la misión dios es el responsable de la predicación del evangelio nosotros somos apenas colaboradores en esa misión y si yo soy colaborador de la misión el plan no es mío el proyecto no es mío el proyecto es de dios el plan es de dios yo lo que necesito es estar revestido de poder y para estar revestido de poder necesito buscar la presencia de dios todos los días antes de salir espera y recibe poder dios no envía a nadie sin que su espíritu santo esté con él entonces no es con el talento que va a ser terminado la predicación del evangelio no es con nuestros equipos no es con los medios de comunicación no es con nuestros planes no es con nuestros proyectos es con el poder del espíritu santo y cuál es el trabajo del espíritu santo el libro de juan capítulo 14 y capítulo 16 son dos capítulos que habla acerca de la obra del espíritu santo jesús dijo en el juan capítulo 14 que el espíritu santo vendría para poder enseñar y qué cosa tiene que enseñar el espíritu santo las escrituras por eso es que nuestros templos nuestras iglesias nuestras casas nuestra familia tiene que estar lleno de biblia nuestros púlpitos tienen que hablarse más de biblia en nuestras casas tiene que leerse más la biblia porque el espíritu santo nos guía y nos enseña a través de la palabra de dios número 2 el espíritu santo nos convence de pecado el espíritu santo trabaja ya mencioné en dos direcciones de afuera para adentro para convencer a las personas del sacrificio de jesús y de adentro para afuera para transformar aquel que aceptó el sacrificio de jesús y prepararlo para el cielo porque les estoy contando todo esto porque ahora piensen conmigo en lo siguiente nosotros ya vimos a lo largo del tiempo el cumplimiento de varias señales mencionadas por jesús en mateo capítulo 24 en mateo capítulo 24 jesús habla de señales que tendrían que ver con la destrucción de jerusalén que ocurrió en el año 70 y con las señales de la segunda venida de su segunda venida bueno dentro de esas señales esta crisis política crisis religiosa confusión religiosa crisis en la naturaleza porque la naturaleza estaría enfurecida crisis social porque aumentaría la maldad en todo ahora si ustedes se dan cuenta nunca en la historia hemos visto con tanta intensidad todas estas señales cumplirse en un solo momento ahora tenemos crisis política guerras y rumores de guerras ahora tenemos crisis natural la naturaleza parece enloquecida tenemos confusión religiosa cada vez la gente está más confundida y cada vez se coloca más cosas por encima de la palabra de dios cada vez tenemos más confusión más crisis política más crisis más maldad cada vez vemos con más intensidad cumplirse todas las cosas juntas apenas estamos intentando salir de una pandemia que por durante dos años nos paralizó totalmente y pensamos que las cosas iban a mejorar y no y saben qué cosa es lo peor de todo si vamos a la profecía vemos que las cosas no irán a mejorar las cosas irán empeorar pero como estamos tan acostumbrados a ver que todo esto sucede todos los días nos volvemos insensibles y parece que estamos dormidos y necesitamos acordar necesitamos acordarnos y no para estar angustiados sino para estar preparados esa es la diferencia de aquel que conoce la profecía de aquel que conoce las cosas que van a suceder que de aquel que desconoce el cristiano no está asustado está preparado para lo que va a venir ahora cuál es la última señal para la venida de jesús es la predicación del evangelio la última señal no son catástrofes la última señal no son las cosas que el mundo espera que suceda la última señal es mateo 24 14 será predicado este evangelio para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin entonces qué cosa es lo que sellará el paquete de señales es la venida o es la predicación del evangelio en todo el mundo y cuando nosotros vemos cómo avanza el evangelio pues cada vez podemos estar preocupados porque parece que el evangelio en algunos lugares avanza más en otros menos en otros continúa con puertas cerradas cómo vamos a llegar a todo el mundo cómo vamos a llegar con el evangelio al musulmán al budista al islamista cómo vamos a llegar al evangelio a un mundo posmoderno un mundo secular de qué manera nuevamente no será con nuestras fuerzas no será con nuestro poder será con el poder del espíritu santo ahora si nosotros queremos cumplir esa misión necesitamos entender algo la misión está basada en la relación voy a repetir esto que es importante la misión está basada en la relación la relación con quien con dios fíjese una cosa hay muchas personas que trabajan para dios y trabajar para dios no garantiza la salvación lo que garantiza nuestra salvación es la relación con dios cuando yo tengo una relación correcta con dios voy a estar involucrado en la misión nunca es al revés yo no puedo presionar ni obligar a alguien a cumplir la misión sino primero enseñarle tener una relación con dios y cuando una persona tiene relación con dios ama dios y cuando alguien ama no queda callado comparte testifica no puede quedar en silencio entonces la misión tiene su base en la relación la misión no es un asunto de obligación sólo que fíjense no existe mayor trabajo de satanás que llenar nuestra agenda de actividades para no tener relación con dios hoy tenemos tantas distracciones tantos compromisos tantas cosas que nos extraen que no dedicamos tiempo para dios el tiempo que dedicamos para dios es tan poco el tiempo que dedicamos para lectura de la biblia es tan poco y saben qué cosa es lo más trágico lo más trágico es que nos estamos separando de dios haciendo cosas buenas hay algunas personas que piensan así solamente se separa de dios aquel que hace cosas malas no hay personas que separan de dios haciendo cosas buenas hay personas que trabajan para dios hay personas que hacen cosas para dios pero no tienen relación con dios una cosa es trabajar para dios otra cosa es relacionarse con dios yo puedo trabajar para dios sin relacionarme con él y yo puedo estar distante de dios incluso trabajando para dios si es que no tengo una relación con dios yo una de las cosas que yo entendí es que dios no está buscando mejores planes dios no está buscando mejores proyectos dios está buscando mejores hombres mejores mujeres mejores jóvenes mejores señoritas para llenarlos de su poder porque no será con nuestro poder no será con nuestra estrategia no será con nuestra oratoria no será con nuestra capacidad que el evangelio va a ser predicado será con el poder de dios hace algunos días estuve leyendo un libro sobre la venida del consolador y hay tres cosas que me llamaron la atención y yo quiero compartir con ustedes en este día en primer lugar me llamó la atención acerca de la manera como jesús escogió a los discípulos y yo quiero que presten atención porque inclusive noté aquí algunas ideas dice así cuando jesús escogió a sus discípulos para fundar la iglesia él no se fue a la escuela de los rabinos él no lo buscó en el círculo de los del sanedrín él no no fue para grecia donde estaba el centro de la filosofía de la cultura él no fue a buscarlos a roma donde estaba el centro del ingenio legislativo y la proeza militar él no fue a ningún lugar encumbrado cuando jesús buscó sus discípulos se fue a buscarlos a las playas de galilea y porque se fue a las playas porque era el único lugar donde podía encontrar hombres y hombres humildes cuyos corazones estaban dispuestos a humillarse para que cristo fuese todo hombres de los cuales el espíritu santo pudiese operar sin impedimento porque tendrían algún espíritu de superioridad saben cómo me dolió mucho ese texto porque la mayoría de nosotros cristianos inclusive pensamos que lo que nos da el éxito es nuestra capacidad es nuestra sabiduría es nuestro título es nuestra función y dios está buscando personas humildes personas vacías de sí mismas para ser llenados por la presencia yo aquí coloco una segunda frase dios quiere personas vacíos de autosuficiencia para llenarlos de su presencia por eso es que dios buscó en las playas de galilea hombres que no tendrían nada de que orgullecerse yo no estoy diciendo que tener títulos educación tener influencia está mal no lo que estoy diciendo es que si eso está por encima de nuestra búsqueda del poder de dios dios no nos va a usar dios quiere personas sencillas humildes simples simplemente que se pongan en sus manos y digan señor aquí estoy vacíos de sí para ser llenados por su presencia cuando voy para el libro hechos de los apóstoles página 474 yo encuentro una declaración realmente estremecedora hechos de los apóstoles página 474 dice así cuando aquellos mensajeros de la cruz salieron para proclamar el evangelio hubo una revelación de la gloria de dios como nunca los mortales habían visto antes por la acción del espíritu santo los apóstoles realizaron una obra que estremeció el mundo el evangelio fue llevado a todas las naciones en una generación están entendiendo porque el evangelio fue llevado a todas las generaciones o a todas las naciones por una generación no era por la oratoria de pedro no era por la capacidad de los apóstoles porque ninguno de ellos siquiera era capacitado intelectualmente era por el poder del espíritu santo era el poder del espíritu santo que hacía estremecer al mundo no fue la capacidad humana era el poder de dios y ahora cuando nosotros vemos tenemos tecnología medios de comunicación tenemos todo pero lo que necesitamos es revestirnos de poder por eso la promesa de la lluvia tardía es la promesa que todos esperamos y tenemos que prepararnos es todos los días decir señor yo hoy quiero tu espíritu y prepárame para que cuando llegue la lluvia tardía yo pueda formar parte de aquel grupo de mensajeros que salen al mundo para iluminar el mundo con la gloria de dios como dice apocalipsis capítulo 18 versículo 1 el mundo estará lleno de la gloria de dios ustedes saben que la lluvia tardía será mayor que la lluvia temprana que sucedió en el pentecostés la gloria será mayor pero dios hoy está buscando hombres y mujeres para revestirlo de su poder para que cuando llegue ese momento el mundo se estremecido un gran evangelista de nuestra historia llamado reuben harcher torrey decía lo siguiente nosotros estamos muy ocupados para tener poder por eso es que tenemos muchas actividades pero conseguimos pocos tenemos muchos servicios pocas conversiones mucha maquinaria pocos resultados cuál es el problema falta de poder revestidos de poder necesitamos con urgencia despertar para buscar al espíritu santo y el espíritu santo cuando descienda con la lluvia tardía el mundo será estremecido queridos yo quiero terminar hoy diciendo lo siguiente una de las mayores tragedias que puede ocurrir dentro de nuestra iglesia del cristianismo es lo siguiente predicar de jesús sin conocer a jesús hablar de dios sin hablar con dios me están entendiendo a veces podemos hablar de dios pero no tenemos tiempo para hablar con él podemos predicar de jesús pero no podemos conocer a jesús y nunca se olviden que trabajar para dios es diferente a permitir que dios trabaje en nuestra vida nosotros podemos trabajar para jesús la pregunta es estamos permitiendo que él trabaje en nuestra vida ahora para que él trabaje en nuestra vida nosotros necesitamos reestructurar nuestras prioridades nuestra prioridad si no es cristo en la vida de nada sirve todo lo que nosotros podamos hacer la vida cristiana no se cuenta por los años que uno está en la iglesia la vida cristiana se cuenta por el tiempo que pasas con cristo vamos a cambiar nuestros minutos de oración por una vida de oración una de las cosas que me dejó sorprendido cuando leí el libro eventos finales dice que en no vivió una generación tan corrupta como la nuestra pero en no educó su mente para vivir en la presencia de dios en no educó su mente para que sus pensamientos estén conectados todo el día con dios el libro joya de los testimonios tomo 3 página 212 dice así la promesa del espíritu santo es algo en la cual poco se piensa y saben cuál es el resultado lo que se podría esperar sequía oscuridad decadencia y muerte espiritual porque decadencia porque muerte espiritual es el resultado porque no se piensa y no se pide el espíritu santo y allí el texto continúa diciendo asuntos de menor importancia ocupan nuestra atención es la pregunta que hoy puedo hacer cuál es el asunto que roba más tu atención cuáles son los asuntos a lo cual dedicas más tiempo cuando asuntos de menor importancia ocupan nuestra atención entonces nosotros dejamos de tener ese poder y ser revestidos del poder del espíritu santo estamos viviendo en momentos solemnes de la historia y dios hoy está buscando hombres y mujeres jóvenes señoritas adultos ancianos y niños que puedan ser revestidos de poder porque el mundo aún no ha visto hasta hoy la gloria de dios y para ello dios lo manifestará a través de hombres y mujeres sencillos hombres y mujeres simples que se vacíen totalmente de sí mismos para ser llenados de la presencia de dios y en este momento yo quiero orar por toda la iglesia quiero orar por todos nosotros necesitamos urgentemente despertar y tener un reavivamiento pedir la lluvia tardía y cuando eso contezca entonces vendrá el fin recordemos una cosa dentro del cronograma divino ya hay una fecha para la venida de jesús el ser humano jamás podrá conocer eso porque jesús dice el día y la hora nadie lo sabe pero si hay urgencia cada día que pasa cada día hay más señales cumpliéndose y como iglesia necesitamos estar despertada y preparada y hoy quiero orar para que dios pueda usarnos con poder para que el espíritu santo pueda transformar nuestra vida y el espíritu santo nos haga aquellos testigos que necesita para que el mundo pueda ver la gloria de dios vamos a orar gracias señor por tu palabra porque a través de ella tienes un mensaje urgente para nuestra vida te pido una bendición muy especial por cada hijo tuyo que hoy está reunido en casa o en la iglesia cada persona que está participando de este culto que tu santo espíritu pueda tomar el control de nuestra vida que puedas despertarnos alertarnos no para alarmarnos pero sí para estar preparados queremos que tu carácter sea reproducido en nuestra vida y eso no lo conseguimos con nuestro esfuerzo queremos cumplir la misión pero a veces se torna una obligación cuando estamos lejos de una relación contigo hoy queremos que jesús sea el centro de nuestra vida que el espíritu santo nos revista de poder y nos acompañe día a día y que el mundo pueda ver a través de nuestra vida nuestras palabras nuestras acciones que tú eres glorioso por favor llénanos de tu poder y queremos ser usados por ti bendice y guía tu iglesia para que en el cumplimiento de la misión pueda ver una vez más como el poder de dios desciende para transformar vidas en el nombre de jesús amén amén muchas gracias querida iglesia gracias a todos ustedes por estar participando de esta reunión que dios los bendiga manera un grande abrazo y deseo para todos ustedes un feliz sábado gracias una vez más por esta oportunidad será hasta una próxima gracias a todos ustedes